Hola gente, hoy les traigo un tutorial de cómo descargarse ROMs para Game Boy Advance. El primer paso es ir a nuestro buscador más cercano o el que tengamos más disponibles. Yo en mi caso usaré Internet Explorer. Buscamos ROMs. Que vea por Nintendo 64, Nintendo, Sega Genesis, el que quieran. Le damos a descargar y vamos a buscar. Y bueno, les recomiendo que vayan a cualquiera de estas tres páginas que les aparecen. Porque son las más útiles, las más convenientes. Las demás son más útiles. Bueno, seguido paso, tenemos que entrar aquí. Y cuando cargas, lo cual va a ser 200 páginas. Buscamos cualquier área de los juegos que vas a poder dejar acá en el canal. Todo cuando esté entretenido. Bueno, pues hay que poder descargar correctamente. Yo en mi caso voy a descargar el VT Transformations. Lo cual no. Que te house. Y te voy a jugar. Bueno. Que, si vayas a Wart now. ¿Qué te hace. Si vayas a Wart now. Si vayas a Wart now. Se vibra. Se vibra. Que, si vayas a Wart now. Qué tarde mucho. Yo como te... Vayas a Wart now. Los ROMs para Wart now. Los ROMs para Nintendo y Advance. Son 0 o algo VM. O sea, no son nada. Descargar Dragon Ball GT transformation, miren, se descargó un archivo, ¿cuánto me tomo, cuánto me tomo descargarlo? Ah, por cierto, ¿cómo te voy a guardar acá? Y ya está, el siguiente paso es ir a los archivos y en la carpeta WAD, aquí está Dragon Ball GT transformation Vamos a coger el archivo, es la carpeta de Game Ball Advance, recuerden que para hacerse busque, para que tengan un poco más suerte en abrir, más bonito a todas las cosas Pues, abran una carpeta especial para todos, para los games, para la Game Ball, ahora simplemente abrimos la carpeta de Game Ball Advance Y aquí tenemos, Dragon Ball GT transformation, este es un juego de juegos que les tengo planeado para ver al canal Y nada más gente, no olviden de darle like al clicker, no olviden de descargarse los emuladores premium, completamente gratis Ah, pídanos en los comentarios y si quieren otro tutorial de cómo usar cheats, también déjenmelo en los comentarios El que más pidan seré el siguiente que suba, bye bye